Así fue como Luisito Rey perdió la cordura. Son cosas así que a uno lo hacen... ...comportarse extraño, sentirse que no vale. Al abrazar un árbol o estar descalzo, te equilibras. Depósitame, por favor. Venga, vamos. Un peso. Creo que tú estás hablando de Luisito Comunica y nosotros estamos hablando de Luisito Rey. Ah, ese peso sí está. Nos vemos en la próxima. Luisito Rey fue uno de los miembros más destacados del crew e incluso el favorito de muchos por encima de Huerebe. Sin embargo, de estar en la cima pasó a protagonizar todo tipo de escándalos como divorciarse, perder amistades, quedar en bancarrota y tener comportamientos anormales. Lo que en conjunto marcó su total decadencia. Y el trabajo por el que se ha esforzado durante mucho tiempo, de repente ya no es importante. Luis Ángel Torres Hernández nació el 19 de junio de 1985 y a pesar de crecer en una zona roja de Iztapalapa, llevó una infancia feliz destacándose como portero en las retas de fútbol. Al crecer, las malas compañías le ofrecieron una estopa para que se la llevara a la nariz, siendo esta su primera experiencia con las sustancias, las cuales serían una constancia en su vida. Pero ese submundo no logró engancharlo en ese momento y pudo llegar a la universidad, en donde conoció a un grupo de chavos que cambiaría su destino. Junto a Gabriel Montiel y compañía rompieron el internet y con sus actuaciones como el del signo de interrogación, CJ o la de los pelos, se ganó el corazón del público animándose a abrir su propio canal. Su comedia gozó de un gran éxito y las comparaciones con el Whatever no se hicieron esperar. No obstante, no pudo disfrutar de los beneficios de la fama, pues el crew estaba siendo presa de una artimaña organizada por su manager, Javier Talán, quien a la hora de repartir los dineros solo les daba 2 mil pesos mensuales. Aún así, nadie sospechaba el timo y él decidió entrar al reality show de la isla, organizado por Tevi Azteca. Pero bien dicen que cuando más alto se llega, más dura es la caída. Para cuando se resolvió la demanda en contra del infame Patas Chuecas, su grupo de amigos quedó completamente dividido. Luis, por su parte, cambió el contenido que lo había hecho tan conocido, a uno más experimental que no le gustó a nadie. Y así lo demostraron las escasas visitas que recibió, ante lo cual no reaccionó de la mejor forma. No sé qué onda conmigo, qué onda con mi contenido. Por si no fuera suficiente, su esposa lo dejó, luego de estar más de una década juntos. Y pese a explicar que lo hicieron por la paz, muchos consideran que el youtuber, más que tomarse con humor su desgracia, intentó monetizar con sus problemas personales, haciéndolos pasar por un chiste. Prueba de ello es el anuncio de que su emprendimiento, Kingdom Gaming, estaba en números rojos. Estamos en pancarota. ¿Tú quieres ser mi amigo que me da dinero? ¡Yo acepto! Lo peor del asunto es que varios de sus excompañeros habían invertido en dicha casa gaming. Razón por la que actualmente, Chris Martel no tiene la mejor opinión respecto a su renacimiento como Ariel. Me di cuenta de muchas cosas karmáticas que traía y tal, entonces me cambié el nombre a Ariel. Así fue como Luisito. Digo, Ariel levantó la sospecha de medio mundo respecto a que ya se había quedado en el viaje, debido a que él mismo acepta que no sabe medirse a la hora de entrarle a la fiesta. Sí, me considero alcohólico, plenamente. Porque no identifico cuándo parar. No obstante, su nueva faceta como hippie no ha sido lo único que ha dado de qué hablar, ya que también fue severamente criticado por opinar sobre el caso de Nat Campos. Nat también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. No conforme con ello, publicó un video donde presuntamente visitaba a Riggs en la ratonera, con lo que para muchos quedó claro que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, con tal de conseguir unas cuantas vistas. Tú hiciste ese video con la intención de hacer reír a la gente, quiero suponer. Sí. ¿No? Sí, pero también como sacarme la espinita. Ver el declive de una estrella de internet con casi 10 millones de suscriptores, no ha dejado indiferente a nadie, llegando a ser la burla de otros creadores de contenido como los estandoperos de la cotorriza. Creo que tú estás hablando de Luisito Comunica y nosotros estamos hablando de Luisito Rey. Por otro lado, también están quienes han manifestado su preocupación reprochándole su comportamiento. No es como que me cayera mal, pero la neta sí sentí que había perdido un amigo. A Riggs no le bastó con esto, sino que invitó a Ariel a su exitoso programa de la pensión, cosa que el ex del crew no recibió de la mejor manera. Eso no es invitar, o sea, es nada más hablar. Para muchos, esto mostró que siente envidia por la popularidad de los que alguna vez llamó a amigos. Sin mencionar que detrás de su mística, buenas vibras. No hay más que otro influencer que busca aprovecharse de sus fanáticos. Qué triste que nunca hizo nada con su vida. Depósitame, por favor. Venga, ¡vamos! ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Luisito era el mejor integrante del crew? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... ...la campanita.